Sácale Sácale Está haciendo su vale, por favor ¿Cuánto tiempo llevan vendiendo aquí? Cinco años ¿Y por qué estos cuates les dan chance de vender sin permiso? ¿Cómo está la cosa? Es que nosotros ya pagamos la relación ¿A quién le pagaste? A el que estaba antes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba acá? Yo tengo un líder ¿Pero a quién le pagas tú? A Laura ¿Laura? ¿Y es la que te cobra por el espacio? Sí, es la que se trata con eso, con el piso ¿Y se arreglan con los de la delegación o cómo está la cosa? Sí, 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 porque había hecho muchas juntas con la delegación Sí Pero entonces le pagan a Laura, no a la delegación ¿Y entonces ya no los molesta la gente de la delegación o cómo está? Sí, aún así hay levantamientos Pero esta vez pasó también por el problema de la panadería y todo eso Ajá Tuvo que hacer levantamiento también Aún así se iba a hacer Ajá Hubiera o no hubiera ¿Y cuántos empleados son aquí? Nada más otros dos ¿Y los demás? ¿Qué onda? ¿También están acá? No, no, no Son de los otros puestos ¿Cómo? ¿O de dónde son? ¿Quiénes son los que trabajan en el puesto de papas? El chavo El chavo Y yo Yo soy el... No, yo soy del puerto de tortas ¿De la qué? El puesto de tortas ¿Y tienen permiso ustedes o no? No, estamos igual ¿Igual? ¿Y cuánto tiempo lleva viniendo usted? 25 años ¿25 años? ¿No tiene permiso? Sí, lo que pasa es que quise cambiar de permiso Ajá Y por el permiso ya este... ¿Dale? Ya no... No, no, sí, no, no, no lo renovaron ¿Y a quién le pagan? A ver aquí te dice otro que no tiene permiso, ¿eh? Sí, lo checamos Vale, ahí va la gente de vía pública Ahí están los... Los inspectores que me encontré... Me los encontré aquí en la calle platicando Pero no los levantaban Me llamó la atención Que no teniendo permiso Los dejen Seguir vendiendo Aparentemente tienen muchos años Pero pues es una situación Irregular Evidentemente estos señores sí pagan Oiga ¿Usted cuánto paga por este puesto? ¿Mande? ¿Cuánto le cobran por este puesto? Como 800 y tantos ¿Al mes o...? Al bimestral ¿Bimestral? ¿Y lo paga la delegación o a quién le paga? A la delegación ¿A usted si tiene pago? Sí ¿Ya se lo exhibió a la gente de vía pública? Sí, ya A ver, ahorita para verlo, ¿no? ¿Él sí te exhibió el permiso? ¿Cuánto lo checamos? A ver 800 bimestrales dice que paga Él es el jefe de zona de Tacubaya Ya se estaban cambiando de puesto Y me llamó la atención que Que lo dejaban El argumento del funcionario Que es de base, no es de estructura Comentaba que no lo levantaba Porque hoy hay miércoles ciudadano Y no quería molestar a la jefa delegacional Con protestas Ese era el argumento que dio El funcionario público Y aquí está el otro señor de las tortas Que dice que paga 800 pesos bimestrales Sí, sí puede trabajar la gente Hay formas de trabajar Pero tienen que estar en regla Tienen que pagar sus impuestos Y tienen que cumplir con ciertos requisitos De protección civil De no robarse la luz De cumplir con ciertas dimensiones De no invadir ciertos espacios Sí existen esos permisos Nada más que hay que cumplir con reglas El tema es que Si hay reglas Las tenemos que obedecer Nos gusten o no nos gusten Estamos aquí enfrente del Soriana En Revolución sobre la ciclovía Venía yo pasando Y me llamó mucho la atención Que estaban platicando Pero no haciendo nada Por eso me detuve A ver aquí ¿Qué onda? El señor de las tortas Dice que ya te exhibió el permiso Este otro señor Dice que Es el que dice que paga 800 pesos Vamos a ver ¿Qué onda con él? Y ya se volvió un relajo aquí No había tantos puestos Ya está muy lleno, ¿no? A ver Y el problema aquí es que Desde luego que hay arreglos Pero estos arreglos se dan En otro contexto Si hay pago de impuestos Pero no entran a la tesorería Y todo es un mercado informal Un mercado De corrupción En donde hay Una delegación paralela Una tesorería paralela Actos de gobierno paralelos Todo Todo se da En paralelo ¿No? Es la lana que Dicen que sube A los delegados En sobres Y muchas veces Estas estructuras paralelas Acusan que Que el dinero sube Para los jefes Que se tienen que mochar Con Con el jefe delegacional O con Los directores jurídicos A ver Si alguno cantaba algo Por ahí dieron un nombre De Una tal Laura Que es la que le pagan ¿No? Ahí va El jefe Esta cuadrilla Laura yo creo que es la líder Y la que se arregla Con alguien ¿No? Es como la Como la interlocutora En este gobierno paralelo Y aquí le está Queriendo enseñar Este puesto Tiene focos Por ejemplo Por ahí va El diablito Aquí está La toma de luz No tiene medidor No tiene medidor Está colgado Aquí Al poste Y esta luz No las prorratea A nosotros La comisión Federal de electricidad Como ciudadanos Y pagamos nosotros Vía luz de gobierno Esta luz Que se roba a alguien ¿No? Tendrían que tener También su ¿Ya te enseñó Su pago? Lo está buscando De los 800 pesos Bimestrales ¿Qué dice? Aquí hay un árbol muerto Que no usted quede Ahí sale A los de la fuerza El gana que lo mantiene Y ustedes pueden Como ciudadanos Cuestionar Las autoridades No tienen que ser Ustedes autoridades Para cuestionar Qué está pasando Eso lo puede hacer Cualquier ciudadano Ordinario Que vaya pasando Por la calle Y los servidores públicos Están obligados A Pues a identificarse Y a Explicar Qué caramba Se están haciendo Aquí el señor Dice De las portas El tigre Que tenía Un permiso Pagado 800 pesos La autoridad Que puede pedir Esto es el Servidor público Que ya le exhibió El permiso Es un permiso Es un permiso De la fecha Aquí está Donde está la fecha Para que Es un permiso De 2003 Este se lo di yo Cuando fui delegado El vigente No tiene los vigentes En aquel entonces El 2003 Les cobrábamos impuestos Y tiene su último pago En el 2003 No pagado ¿No ha pagado desde entonces? No, así ha pagado No están sus cobrantes de pagos Este es un señor Que pagaba en el 2003 Su último pago Y pues ya se pasó El trienio de Aboiti Sin pagar El trienio de Gadi Cuevas Sin pagar El trienio de Sodio Sin pagar El trienio de Romo Sin pagar Es lo que les decía Si hay forma De que estén regulares Nada más Que cumplan Con las normas Que no se roben la luz Que paguen sus impuestos Que tengan sus Permisos vigentes Yo fui jefe delegacional Aquí del 2000 Al 2003 En Miguel Hidalgo Ahí está sacando Sus credenciales ¿Y qué? Si le presenta la credencial No tiene actualizado Le está pidiendo Que cierre su puesto Ajá Y ya estando Las indicaciones Pues evidentemente Siempre son Unos pinches chorros Naradores De que sí pagan Y así va Este agente Vía pública Evidentemente No tiene permiso Y no tiene pago Se llama Supertortas el tigre Que podría regularizarse Nada más ahora Lo que tiene que hacer Es ponerse el corriente De estos 13 años Que no ha pagado impuestos Para poder vender Esa es la regla De nuevo Para que su permiso Pueda ser válido Tiene que ponerse al día En el pago De sus impuestos Como ocurre Con todos los que trabajamos A todos los que somos Empleados Nos dan un descuento De nuestra Nómina Pagamos ISR Y todo el mundo paga De alguna u otra forma Impuestos No es justo Que algunas personas Además de apropiarse La calle No paguen Lo que deben de pagar Bueno ya ni me quiero seguir Porque No es mi chamba Esta es cancha De Julio Yo soy libertad ciudadano Pero les puedo apostar Que si me sigo Puesto por puesto Ninguno va a estar En regla Ninguno va a estar En regla Y pues aquí El jefe de zona De Tacubaya Pues evidentemente Está aquí En un Dándole un tema Paralelo ¿Cuándo fue ¿Cuándo fue lo que pagó Jefe? Porque ese Permiso de pago Es de 2003 Sí Mire Lo que pasa Que hice el cambio Hice el cambio De propietario Y me dijeron Hacemos una pausa Y ya después ¿Quién te dijo Que hagas una pausa? En la delegación ¿Pero quién? ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿O qué? De hecho ahí tengo Ahorita viene mi representante ¿Quién es tu representante? Este Laura Patria ¿Y la Laura es a la que le pagas? No, no, no se le paga No se le paga No se le paga Nada más que le digo Por hacer el cambio En lugar de hacerme un bien Me hice un mal A mí mismo ¿Y era suyo el puesto? Es mío ¿Por qué no va a hablar directamente Con las autoridades? Ya he intentado Pero dicen que no hay pago ¿Con quién habló? Con todo el mundo No se le pago Vaya a pagar Yo lo que quiero Actualícese Actualícese Pagar Pues vaya a la delegación Todos los recibos que tengo Son los viejitos ¿Por qué no? Ahorita no encuentro los nuevos Bueno, junte sus papeles Vaya si ahorita está el miércoles ciudadano Ahí lo recibe Obdulio, Edmundo La delegada De hecho le digo Viene ahorita mi líder No, no, no Sin líder Vaya usted directo Pero no hacen caso jefe No hacen caso ¿Viene conmigo? No hacen caso Si me hicieran caso Claro que le hacen caso A ver, diga ¿Quién no le ha hecho caso? Pues déme un nombre Pero ¿Quién? Deme un nombre No, pues si no me dice un nombre No le voy a creer Que no le hacen caso ¿Con quién ha hablado? Pues ya ahorita con eso Digamos un nombre Digamos un nombre concreto ¿Con quién ha hablado usted? Los jefes de mercado O sea que no hay pagos ¿Cómo se llama el jefe de mercado? No hay pagos ¿Cómo se llama el jefe de mercado? Sí Ahorita voy con usted si gusta Sí, váyase Váyase Pregunte por Edmundo ¿Vale? Es el director de gobierno Que no se lo choreen Si hay pagos Está la ventanilla abierta O sea, lo que queremos Es estar bien Póngase el corriente Pague sus impuestos Para que pueda usted vender ¿No? ¿Vale? Perfecto ¿Va usted? ¿Con quién le dije que vaya? Con Edmundo Edmundo Cruz ¿Vale? Solo No vaya con líder Vaya usted directo Arregle su situación Voy para allá ¿Vale jefe? ¿Cómo se llama usted? Saúl Escandol Saúl Suerte Ahí está Bueno, pues vamos a seguir Por acá dándole ¿No? No, no, no Pues es puro chorro No, no hablan Desde luego que no hablan Si no sabrían perfectamente Con quién Dirían un nombre ¿No? Puro chisme Entonces bueno Pues vamos a seguirle dando La ciudad de México Es tu casa Nos vemos El tropeo más tarde